Organizaciones civiles a favor de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes han encontrado que se dé la explotación sexual en México a gran escala en zonas turísticas. En México, algunas de las estadísticas hablan de que hay alrededor de 70 mil niñas, niños y adolescentes explotados sexualmente, o sea, en todo el país. Y lo que se ha descubierto es que en las zonas turísticas es donde más se explota, porque hay distintos motivos para la explotación, a veces es justamente el turismo, como un turismo sexual, y entonces es muy importante que los gobiernos estén alerta, las oficinas de turismo, los propios DIF y otras instancias para poder prevenir y detectar cuando las niñas, niños y adolescentes están siendo explotados sexualmente. La forma de trabajar estos actos ilícitos es a través de organizaciones delictivas, mediante las redes sociales, donde las secuestran para prostituirlas. Hay también un incremento del crimen organizado transnacional, que está afectando con mayor agresividad los derechos de los niños, porque ya se están metiendo en este tipo de negocio. La policía ya ha hecho investigaciones para detener a los presuntos responsables, que convencen a las jóvenes a cometer estos actos. Hay una policía cibernética que está trabajando en eso, sin embargo yo creo que se puede hacer muchísimo, creo que hay mucho por hacer en las iglesias, en justamente las escuelas, los colegios, porque una de las cosas que necesitamos voltear la mirada justamente es en mirar quién consume las cosas, además de a quiénes son explotados. El primer paso que hacen los jóvenes es hacer amistades, luego vienen las invitaciones de los delincuentes, los convencimientos con engaños y hacen caer a sus víctimas, o en otras ocasiones las secuestran. Margarita Guille se presentó este miércoles al Congreso del Estado para exponer su tema de investigación acerca de la explotación y abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en México y en otros países, dentro del tema de los foros de derechos humanos. Con imágenes de Gerardo Santoyo para el Informativo, Jesús Peralta, Medina.